Bueno amigos, todo el mundo me está preguntando sobre esta moneda que ha subido aquí en CoinMarketCap más de 17 mil por ciento Si tú tienes esta moneda en tu wallet, especialmente en Trust Wallet tú vas a ver una subida y ganancias millonarias también pero vamos a explicarte qué está pasando y cuál es el precio original de esta moneda Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes de nuevo, bienvenidos de nuevo a otro nuevo video aquí vamos a ver rapidito esta moneda ya que muchos de ustedes me están preguntando también en privado también en los comentarios de los videos que cheque esta moneda que si es verdad que está subiendo esta moneda algunos de los amigos también que tienen y que están holdeando criptomonedas me han mandado mensaje y también me han dicho que cuando compran esta moneda tienen esa ganancia para el momento que quieren vender las ganancias en PancakeSwap te muestra otro precio esto también pasó con otras monedas también aquí en CoinMarketCap que elevó esos precios las gráficas se veían que subieron más de 10 mil, 20 mil por ciento y las ganancias eran millonarias yo en una de esas monedas también que tuve que tuve ganancias hasta de 22 millones de dólares pero no era el caso y ojalá que así fueran esas subidas en vida real o sea verdaderas pero vamos a ver ahorita el precio que tiene que están mostrando aquí en CoinMarketCap este precio que está mostrando aquí en CoinMarketCap es de 3 ceros con 1,007 supuestamente ha subido 17 mil 50 por ciento vamos a ver ahorita la gráfica aquí como tú puedes ver esta línea y tiene una subida rapidito vamos a poner un día por aquí ya ven todas esas subidas que tiene por aquí que ha subido bueno pues aquí en esta gráfica están mostrando esas subidas pero realmente no es el precio original tú lo puedes checar también al momento que tú quieres vender las acciones o algunas acciones para así agarrar esas ganancias el momento que tú lo pones en PancakeSwap ahí te da el precio original el precio que está ahorita mismo que son más ceros no es el precio que tiene ahorita mismo tal vez es un error de CoinMarketCap de los números o de las gráficas porque solamente en CoinMarketCap vemos ese precio bueno vamos a verlo ahorita en PuTcoin que tenemos ya aquí el token como tú puedes ver aquí pues tiene ya más ceros son 6 ceros con 8 o sea que no es el precio que estamos viendo ahorita en CoinMarketCap si tú tienes esta moneda y la tienes en Trust Wallet o estás viendo ganancias millonarias si tienes más de 10 millones de monedas etcétera entonces vas a ver esas ganancias millonarias aquí también tenemos el website oficial aquí en el website oficial ellos te muestran también ese precio que son 6 ceros con 8 cero US Dollar o sea esta moneda también tiene también un futuro por delante pero no es el precio que estamos viendo ahorita en CoinMarketCap así que vamos a estar viendo todo ese alce en algunas de las monedas me imagino que es algún error que tiene CoinMarketCap al momento que están mostrando las monedas que vemos esas subidas rapidito y luego bajan etcétera pero al momento que tú quieres hacer tu transacción es venderla en Pankeyswap no te muestra este precio sino te muestra un precio más bajo así que chécalas amigos que si cualquier cosa que sea verdad siempre hay que detenerla y esperar un tiempo para ver si se mantienen ese precio pero siempre es recomendable que cheques también las páginas oficiales si tú ves este alce en CoinMarketCap checa las páginas oficiales también para ver qué precio tienen ellos si tú ves que en CoinMarketCap tiene un precio de menos ceros que ha subido más de 10 mil o 20 mil o 100 mil de un porcentaje bien alto checa las páginas oficiales rápidamente para ver si ellos tienen también el mismo precio si tienen el mismo precio que tú estás viendo en CoinMarketCap que si subió la moneda y entonces así puedes hacer también los exchange para que tú puedas vender una parte y también sacar esas ganancias y asegurarlo ya en tu banco que es lo que piensan ustedes amigos déjame saber si ven también otras monedas que ustedes vean que están alzando pero aquí en CoinMarketCap también pueden ver las monedas que están subiendo que están teniendo ganancias y también las que están perdiendo si ustedes quieren comprar las que están en rojo o están perdiendo en ese día son buenas también adquirirlas porque en un momento pueden también dar un subidón y entonces las ganancias van a ser más mayores pero también puede ver también las monedas que están ahorita subiéndose si quieres también menterte en ese momento que están de subida también puedes ganar ganancias pero todo es dependiendo cuánto tú vayas a invertir siempre invierte también lo que estés dispuesto a perder porque no se sabe con las monedas cuando suben cuando bajan así que tienen que estar atento en todas sus monedas que ustedes están deteniendo para así cuando llegue ese precio que suba y aseguren de que es verdadero ese precio entonces hagan sus transacciones entonces tendrías ya miles de dólares en tu banco y y y y y y y y y